Ella lo que siente es vergüenza. Ella me dijo, ay Dios, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir Pablito? Pero mira pues, mija, vergüenza es robar. Eso le dije yo. Bendito sea Dios, le dije yo, que venís con vida. Yo aquí miro las noticias, que allá 15 inmigrantes en un trailer, el grupo Z lo agarró, pen, 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 solo porque le hicieron el alto y no paró el trailer. Ah, pues lo siguieron a puro balazo y quemaron. 16 inmigrantes, baleados y quemados. Después otros 12 aquí nomás en Tapachula. Cuando yo miraba esa matanza decía yo, Dios mío, ¿dónde está mi familia? Mire, mire Pablito, que pasa uno unas penas que, como digo yo, ya hay llorar. Es una angustia. Llorar, ya lágrimas no me sale porque toda la fecha que ellos se fueron, yo estuve llorando. Hace rato llorando, me despertaba llorando, hasta soñaba que ellos estaban cuarterizados, chocados, tirados en los quineles allá. Ya, llantos, ya mis ojos se secaron. Como dice la canción, quisiera llorar, pero no puedo, porque ya no, 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 se me secaron. Y así como estoy de mal, de mal ánimo, no tengo ánimo de nada. Ella entero, mis niños piden comida, yo les tengo que hacer. Si usted se da cuenta, mi patio es todo sucio, no me da ganas. Allá atrás, barré un poco ahora. Ahora voy a barrer aquí. Pero ahorita ya, primeramente Dios le digo yo a ella, con oración y con sus inyecciones que le estoy poniendo, como que le fue cortar la infección porque venía bien malo, no sé por qué. Yo no sé, ella puede decirle por qué viene bien malo, porque ella solo habla y dice de una refrigeradora, de una hielera, dice ella. ¿Por qué viene malo? Le digo, es que ahí no estuvieron en una hielera. Hielera, le digo yo. Yo no, no, no. Pero si gusta, puede usted pasar adelante. Con todo gusto, yo les... Está bueno, pero dígale a ella, pues, antes de... Voy a decirle. Ajá, dígale, si ella dice que pasamos, pasamos. Ay, Dios. Qué triste de ir historias. Yo pensando irme para la usa, dígale. Ay, Dios mío. Me voy a ir con Levi. No, pues. Voy a dejar a Levi, regreso. ¿Ve? No. Ahí lo deja, perdí. Ahora lo voy a dejar a Levi, mejor a México. Es duro, ¿verdad? De todas maneras, mi mamá no me quiere. No me va a extrañar. ¿A qué se llama? No me quieres. Solo pegado a uno, quieren estar. Bueno, ya cuando están grandes, pues, tal vez ya no. ¿Saben algo que me dijo Samuel fue... Vamos a decir ahorita. Sí, 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 gracias. Adelante, dice. Samuel. Ajá. Usted me dijo algo antes de entrar ahí con ella. Bueno, esto me lo dijo usted detrás de cámaras, ¿verdad? Que le preocupa mucho la situación de ella. Porque llegó al extremo donde... Donde ella como que se peleó con Dios. De que ella le... Ah, sí. Traía los ojos, dice, un chavo de tanto... De tanto orarle a Dios y como que Dios no le escuchó. Cuente con usted. No, y solo bajó aquí. Le digo yo, mi hija, le digo, no, 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 no quiero nada. Claro, yo quiero estar solo. Me le quedo viendo. Cuando yo quiero estar solo, me dijo, porque yo le pedí a Dios de todo corazón, dijo. Que me diera la oportunidad de pasar allá y trabajar. Si yo le pedí trabajo, nada más. Yo no le pedí que me vinieran a poner en silla de oro y a comer en mejores restaurantes. Yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad solo de llegar y trabajar y ver cómo se trabaja allá. Dios no me escuchó. Yo día y noche pidiéndole a Dios. Y Dios, mire, lo que hizo es regresarme. Yo, de aquí en delante, yo no quiero saber nada de eso de que Dios ayuda. No me ayudó a mí. No, mi hija, le digo, eso no es bueno, le digo. Bendito sea Dios, venís, le dije yo, sano y salvo. O pasó algo con la niña, con las dos niñas. Pasó algo, ¿qué? No, no, no nos pasó nada, bendito sea Dios. Ahí está, le dije yo. ¿Qué más querés? Dios te libró, pasaste por el valle de la muerte. Y entonces, ¿qué más querés? Y Dios te defendió, te libró. No, mire, no traes alguna cuchillada, ya viste que. No, y me empezó a decir que delante de ella salían, le llegaron los del Z con fusiles aquí. Y mira, tú cabrón, venga para acá. Y delante de ella le metían el cuchillo a la gente y le sacaron. Como traumado, viene así. Y hacían pedazos a la gente. Entonces le digo yo, saca eso de tu mente. Le dije yo, Dios está conmigo y está contigo. Yo aquí también pasé toda la noche. El rato que yo me despertaba, yo me inclinaba y decía, Señor, cuida a mi familia y si es tu voluntad, que lleguen donde tienen que llegar. Y si no, pues, traémelos en que sea vivo. No los quiero yo pedaciado. No los quiero yo que alguien venga, un mañoso y los manosea. Señor, cuídame. Y cuida. Y Dios me escuchó a mí. Yo te agradezco con Dios. Pero ella no. Pues no, pues eso es lo más triste, va. Decirme peleo con Dios y Dios no existe ahí, no. Pero vamos, vamos a platicar con ella. Vamos, mi amor. Vamos a ir a ver cómo está. Pase. Pase adelante. Yo no sé ni de dónde está. Samuel, agua pura no tiene que me regale. Que hay que quitarme una gran sede. Está bien, un rico, hermano. Permiso. Bueno, pues. Después de como tres meses volvemos a entrar aquí. ¿Y tú? En la casa que se pintó aquí. Miren, eso es lo que les digo. La pintura de aceite dura bastante. Se mira como que no tuviera mucho tiempo en pintarse. Está bonito todavía. Y lo más bonito es que no se mojan ahora. Hemos caído señores aguaceros y no. Sí. Y aire. No se han mojado. Así como el cumpleaños de ti, ¿no? Bueno, ese día ya no llovió mucho. Vos aquí en la casa, sí, pero no va a ser. Bueno, para las personas que... que están escribiendo, Mari. Espera, nos vemos. Eh... Mari, queremos ver a Corina. Mari, queremos ver a Corina. Por medio de mensajitos. Ya te están escribiendo. Sí. Queremos ver a Corina. Y pues... Y pues... A petición del público también, ¿verdad? Y... Hemos venido a visitarla y... Y darle palabras de aliento porque en estos momentos es cuando ella más necesita, ¿verdad? De... Y no estar encerrada. Claro, sí, porque ahorita queda más lo necesita ahí. Si nosotros la ignoramos, no es bueno, ¿verdad? Imagínate bien desesperada y más... Y la cabemos más nosotros, como que no, ¿verdad? Es... Es lujo, miren esa malonja. Me siento como en el desierto. Y esa es agua sin cloro, porque... Puro pozo. Puro pozo, pero por lado. Es la mejor agua que puede tomar. ¿La echó más, miren? No, es suficiente. Agarré fuerza. ¿Conoces el desierto de Arizona, no? Sí, no. Ahí sí no. Ahí se muere uno. No, ahí se muere. Ahí sí no. Ya. Ya no puedes matar. Ay Dios, mi amor, tú manda. A mí se asusta cuando me da una botella de agua. Toma un poquito cuando le hago. ¡Oh! No me dejaste, Leo. No se ve. No dejó nada. Solo te van a parar un concurso de agua pura. Ay, bueno, hoy sí. Con permiso, entonces, Samuel. Pues, ¿eh? Para adelante. ¿Dónde? Aquí. No hay luz. Ay, no hay luz, ma. No hay luz. O van a probar ahorita esta luz. Ya viene la luz. ¿Qué país es cuando una casa queda sola usted? De verdad que mire. Lo felicito, don Samuel. Su casa está. Ahí hacemos la lucha. Está bien pintada como cuando se la entregamos. Ahí, mire, está. No está nada sucia. Eso es lo que a mí me animaba cuando yo me encontraba solito aquí con mis niños. Y decía yo, bueno, gracias a Dios que, por medio de Pablito y la gente, y Dios que movió el corazón de las personas, pintaron. Ahora ya no me siento que estoy en una, en una tabú. Lo que ahora me siento usted en una casa. Es un ambiente diferente. Ajá, mire. ¿Posemos la pala? Pasa. Por acá, ¿no? Permiso. Le puse esto porque ella quiere estar sola. Cori, buenas tardes. ¿Qué son los tornillos? Muy bien. ¿Qué son los tornillos? Qué bonito tienen aquí. Están mirados de cómo está acá. Cori. Me alegro de ver a Cori. Ay, ¿ya vino la luz? Sí. Me alegro de ver a Cori después de casi tres meses. Hola, Cori. Hola, estás mamá. Hola, Cori. Gracias. Este, ¿me puedo sentar aquí? Sí. ¿Te sentaste aquí? Yo me quedo ahí. Bueno, antes que nada, Cori, no es que nos alegremos por lo que te pasó, sino que nos alegramos de volverte a ver. Entonces. Gracias.